Saludos players, sean todos bienvenidos hoy 9 de noviembre, jueves del año 2023, donde ustedes y yo volvemos a conversar sobre una jornada más de la NBA, la Liga de Mejor Profesional de Venezuela y los últimos acontecimientos ocurridos en la Major League Baseball. Así que pónganse cómodos que ya regresamos. Este programa es presentado por Racing Sports Bet, donde jugar y ganar es tan fácil como chatear por WhatsApp. Bueno, aquí estamos de regreso para llevarles a ustedes la información que todos los días buscamos y analizamos junto a nuestros colaboradores para que ustedes sean unos verdaderos ganadores en este difícil mundo de las apuestas. Y para ello, debo recordarle una vez más que para poder ser un ganador en este complicado mundo de las apuestas hay que tener cuatro conceptos muy claros y esos conceptos son el que debes tener un capital de trabajo específico para invertir en las apuestas deportivas, un dinero que sea solo disponible o esté disponible para eso, establecer un stay adecuado sobre ese capital, tener la disciplina necesaria para llevar a cabo el plan y por supuesto conocer el mercado donde se va a invertir. Y eso se los digo con toda la sinceridad y toda la buena fe del mundo, porque nuestro interés y el interés de este programa y este canal no es poner a la gente a jugar o apostar como loco o como bobo, sino que nuestro interés es ayudarlos a invertir su dinero y que ese capital ustedes puedan sacarle el mayor rendimiento posible al que les ofrece, por ejemplo, un banco o cualquier otra entidad financiera o algún negocio financiero que ustedes hagan. Y los que me siguen ya desde hace meses saben que eso es así, porque solo en la temporada de fútbol de las grandes ligas logramos incrementar nuestro capital en más del 200 por ciento en solo seis meses. Y no es porque yo lo diga, es algo que nosotros a través de este programa semanalmente mostramos a través de una relación que llevábamos muy minuciosamente de todas nuestras inversiones y cómo nuestro capital iba en ascenso cada vez que nosotros acertábamos nuestras selecciones diarias, bien sea combinadas o directas. Y eso, bueno, trajo como resultado el crecimiento del 200 por ciento de nuestro capital. Y es por ello que hoy tengo la autoridad moral para para hablarles de esa manera y combinarlos a ustedes no a apostar, sino a invertir, que es la razón de nosotros hacer este programa. Y si no, bueno, revisemos lo que ha sucedido en los últimos cinco o seis días luego de finalizada la serie mundial, serie mundial donde también acertamos con un alto grado de porcentaje. Más del 80 por ciento de nuestros pronósticos se dieron durante la serie mundial y en los últimos seis días. Nosotros hace cuatro o cinco días fallamos en dos oportunidades, pero en los últimos cuatro días hemos estado casi perfectos, ya que de las diez elecciones que hemos realizado solo se ha perdido una. El domingo, el lunes y el martes aceptamos cada una de las dos elecciones que hicimos en el día y ayer de cuatro selecciones que hicimos, bueno, se nos cayó una, pero bueno, no perdimos porque ayer, bueno, ganaron las Águilas y con eso nosotros jugamos a las Águilas directo. Hicimos una combinación de tres equipos y salimos igual porque no se nos dio la combinación. Pero lo cierto es que en total en los últimos cuatro días de diez elecciones que hemos hecho, hemos acertado nueve y eso es lo que siempre hemos hecho, no solo en estos siete meses que tenemos en este canal, sino también en los 30 años que tenemos invirtiendo en este negocio. Así que esto no se los digo con el ánimo de alardear ni hacer fanfarronerías ni pantallerías, sino con el ánimo de hacerles entender que no existe otro camino para poderle ganar a las casas de apuestas deportivas, sino el de trabajar con un capital específico, tener claro el estate que jamás puede superar el 10 por ciento de ese capital en cada una de las apuestas o inversiones que nosotros hacemos y, por supuesto, tener la mentalidad y la disciplina necesaria para, por supuesto, mantener el plan y no caer en malas tentaciones. Bueno, dicho esto, como les decía ayer, nuestras gloriosas Águilas del Zulia ganaron nuevamente, hicieron que nuestro capital no disminuyera porque jugamos a las Águilas, como les dije, de manera directa. Hicimos una combinada de tres equipos en la NBA, de los cuales ganaron dos, que fue el equipo de Minnesota y Sacramento, pero lamentablemente la alta del juego de Denver versus Golden State Warriors no se dio. Al final se impuso Denver 108 a 105, pero le faltó el empuje a ese juego, sobre todo en el primer cuarto y la primera mitad y en particular al bajo rendimiento de Stephen Curry, quien es el puntalo o la carta principal del equipo de Golden State, que jugó muy por debajo de su promedio al solo anotar 23 puntos en el encuentro. Sin embargo, gracias a la victoria de las Águilas del Zulia en la Liga Venezolana de Golf Profesional, nosotros no perdimos y salimos iguales. Bueno, por lo pronto, como noticia de la MLB, ayer Ron Washington fue contratado como el nuevo manager de Los Ángeles de Anaheim. Ron Washington es un dirigente súper veterano de 71 años, que fue jugador por muchos años y tiene ya experiencia como manager de grandes ligas, ya que dirigió a Texas por varias temporadas y desde el 2017 está en la organización de Los Bravos de Atlanta desempeñándose como coach de tercera base de ese equipo. Ahora será el manager de Los Ángeles de Anaheim y tal vez manager del mejor y más completo pelotero en la actualidad, como lo es Sogey Otani, si es que se queda con Anaheim, ya que sin duda es el agente libre más cotizado de la actualidad en la MLB. En cuanto a la NBA, hoy solo habrá dos partidos, Milwaukee Bucks versus Indiana Pacers y Atlanta Hot versus Orlando May. Hoy Milwaukee Bucks con récord de cinco ganados y dos perdidos intentará continuar la racha ganadora de tres partidos que lleva al hilo hasta este momento cuando visiten hoy a los Indiana Pacers con récord de cinco y tres en el Game Bridge Fieldhouse en la ciudad de Indianapolis, en el estado de Indiana, a las 7 p.m. hora del este de los Estados Unidos. Según Las Vegas, hoy los Milwaukee Bucks son los favoritos de este encuentro, otorgándoles cuatro puntos de ventaja a Indiana Pacers, quienes son los líderes en puntos anotados en esta temporada del 2023 en la NBA y el total de puntos de ese partido está establecido en este momento en 243 y medio. Así que el spread de Milwaukee está a menos cuatro, Indiana más cuatro, el total en 243 y medio y el Moneyline Milwaukee está a menos 175 e Indiana más 145. Milwaukee este año ha sido elegido en sus siete partidos que lleva hasta el momento favoritos en todos hasta ahora y ha ganado en cinco oportunidades, lo que ha representado un 71.4% de partidos realizados de todos esos cinco que ha ganado. Milwaukee hoy tiene una probabilidad implícita del 60% de probabilidad para ganar este partido según la línea de dinero establecida por las casas de apuestas. Y Indiana, con dos juegos que tiene perdido esta temporada, perdió uno como favorito y otro como hembra y según la línea de dinero, el Moneyline de este encuentro, la probabilidad de victoria es del 40%. Sin embargo, los Bucks han anotado solo 4.6 puntos menos por partido de los que permite Indiana Pacers. Indiana Pacers permite 121.3 puntos por partido, mientras que el promedio de puntos por partido de Milwaukee es de 116.7. O sea, ellos anotan 116 puntos por partido y los países permiten 121.3 puntos por partido, pero ellos hacen 124.9 puntos por partido, siendo en este momento los líderes de la liga. Y este es el dato, y es el dato más importante, y creemos que aquí es donde está la clave de este partido, ya que los Bucks están en el undécimo lugar en la lista de puntuación de la NBA con 116.7, mientras que los Pacers ocupan la casilla 28 en la defensa, con 121.3 partidos recibidos por partido, pero Indiana en la ofensiva con mayor puntuación de la NBA con 124.9, mientras que Milwaukee es la defensa número 25, permitiendo 119.7 puntos por partido. O sea, en resumen, Indiana hace 124 y recibe 121, lo que le da un diferencial de 3.6 puntos positivos a su favor, ocupando la casilla número 10 de la liga, mientras que Milwaukee hace 116.7 y recibe 119.7, récord que le otorga un diferencial negativo de menos 3 y que lo coloque en la casilla número 18 de ese departamento. Por lo tanto, Indiana, con ese diferencial positivo que tiene, es un equipo que hasta este momento ha sido de mejor rendimiento que el equipo de Milwaukee y por lo tanto ese hándicap que hoy Milwaukee tiene de cuatro puntos es un peso muy importante y ganar hoy por cinco o más puntos a Indiana muy probablemente le sea cuesta arriba. En cuanto al total, para determinar la alta o la baja, podemos decir lo siguiente, el total promedio implícito para Milwaukee esta temporada es de 117.9 y para este juego en particular está en 124 puntos, el cual pareciera muy alto, ya que esta temporada Milwaukee solo ha ganado, ha anotado en un solo partido 124 puntos o más, mientras que el promedio implícito de puntos este año para Indiana es de 119.9 y el de este partido es de 120, lo que da un promedio implícito de 124 puntos para Milwaukee y 120 puntos para Indiana, haciendo un total de 244 puntos entre ambos. Y de ahí es que nace el spread de menos 4 para Milwaukee y el total de 243 puntos y medio para el total de puntos en el partido. Sin embargo, nuestros asesores nos alertan y nos indican que si el line no de estos equipos va en completo, el resultado más probable podrá ser al revés. Milwaukee 120 e Indiana 124 debido a la superioridad mostrada hasta ahora en las anotaciones de cada uno de estos equipos, por lo que esos cuatro puntos de ventaja que está otorgando Milwaukee como visitante en su casa a Indiana Pace son claves y por supuesto que nosotros los vamos a tomar y jugaremos a Indiana como home club más 4. Los line no tentativos y titulares para este encuentro serán por parte de Milwaukee Lillard, Beasley, Middleton, Antetoro, Antetocompo y Brook López. Mientras que la alineación de Indiana estará defendida por Halliburton, Maturin, Bruce Brown, Obi Topping y Miles Turner. Y bueno, en cuanto al baseball venezolano, por supuesto que volveremos a jugar a las gloriosas águilas de Zulia que han dado muestra en esta serie contra Caribe de Ansoategui que son un equipo muy aguerrido, está muy bien balanceado en este momento y que hoy contra Caribe podrían ganar nuevamente. Así que hoy para nosotros las águilas repiten en su cuarto partido allá en Ansoategui, en el Antonio Herrera Gutiérrez. Yo creo que hoy las águilas vuelven a ganar. Así que esta será nuestra jugada del día de hoy. Directa a las dos, jugaremos a las águilas y jugaremos al equipo de Indiana Pixel más cuatro puntos. Bueno, mis queridos players, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que esta información les sea de mucho provecho como ha venido haciendo durante toda la temporada y en particular, bueno, en estos últimos cuatro días que hemos tenido de diez aciertos, solamente nos hemos fallado en uno. Esperamos que ustedes le estén sacando mucho provecho a esto y que nuestros consejos de cómo administrar las apuestas y jugar con un capital adecuado y un estel adecuado ustedes lo estén aplicando para que realmente puedan ser unos ganadores en este negocio. Así que no me queda más que despedirme por ahora. Si usted no está suscrito a este canal, hágalo en este momento y sobre todo dele a la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un programa a usted le llegue la notificación y se entere de estas maravillosas y magníficas informaciones que nosotros le brindamos gratuitamente a todos ustedes a través de este canal. Y si les gustó, por supuesto, denle un like y compártanlo para que muchos otros también tengan la oportunidad de escuchar y ver esta información. Así que tengan todos un excelente día y nos vemos mañana. Que la paz del Señor esté con ustedes. Bye, bye. Esta fue una presentación de Racing Sports Bet donde jugar y ganar es tan fácil como chatear por WhatsApp.